Y en más de Guerrero, otras ocho fosas clandestinas fueron halladas por el grupo ciudadano Los Otros Desaparecidos. Esa es la historia. Esta es una de las ocho fosas encontradas con restos humanos por miembros del grupo de los otros desaparecidos de Iguala en la colonia Tijerillas. ¿Te imaginas que puede estar tu familiar ahí? Es una impotencia muy grande. Pero llevaríamos un milagro a casa. Aferrados a la única esperanza que tiene uno de los integrantes de este grupo, le agradece a Dios por permitirles hallar estos restos, que bien podrían ser algunos de sus familiares. Porque nos permites venir hoy a sacar a un hermano que estaba oculto, que nadie veía, que nadie sabía dónde estaba. Y porque nosotros sabemos que es tu voluntad, que eres tú el que pondrá los medios, que eres tú el que hará las cosas sobrenaturales, para que este hueso tenga vida, para que este hueso tenga una identidad. Las familias salieron de la Iglesia San Gerardo ayer con la protección de agentes federales, en donde cada martes se reúnen con personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Al llegar a Tijerillas localizaron restos humanos, así como los indicios de ocho fosas, que están a la espera de que la Procuraduría General de la República las abra hoy. La Fiscalía es la encargada de exhumar los cuerpos y tomar las muestras genéticas a los cadáveres para contrastarlas con las de los familiares de desaparecidos. Hasta ahora, solo siete restos humanos plenamente identificados han sido entregados a sus familiares y tres más están en proceso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!